Cuando decidí que sí me quería ir de maestría, dije, bueno, pero lo que tú dices, ¿no? Tengo un trabajo que me pagan bien, que es estable, que tengo un buen equipo, que tengo una pareja que me hace feliz, que tengo, no sé, una dinámica familiar bonita, lo que sea. Y lo que pensé en ese momento fue, seguro si no me voy, me voy a arrepentir. Más frío, si mañana corto con esta persona y no me fui, no te puedo culpar a él. No tengo que culpar a mí por no haberlo hecho. Justo creo que cuando sales de una relación larga, o bueno, en mi caso, para mí esto fue muy largo, fue, o sea, te das cuenta que muchas veces piensas mucho más en la relación que en ti. También creo que darte la oportunidad de tener tiempo para ti es retomarte, es reinventarte muy cañón, es también ver que no todo es trabajo o no todo es una pareja o no todo es pensar tu vida en una pareja. Es rarísimo, ¿no? Y si es un tema de, híjole, tienes 30, invertiste un buen tiempo en esta pareja, búscate otra ya, porque ya tienes 30.